La vida es nada para mí Que no sabes que a tu y no te haré de ti Te haré de ti Ahí en el mundo para mí Otro capullo te haré de ti Que yo te brindé mi pasión Y que te haré de mi corazón Tú solo eres la mujer A quien te ha dado mi fe Y te brindé mi pasión Y te brindé mi pasión Y te brindé mi pasión Por eso yo te canto a ti Y todo a tu y no te haré de ti Dame tu aromas de tu y no te haré de ti Que yo te haré de ti Y por eso yo te haré de ti Que no sabes que a tu y no te haré de ti Tu y no te haré de ti Tú no sabes que sin ti no tienes nada para mí Tú no sabes que me ha dormido, que me ha dormido Y así mantiene el mundo para mí, para la cultura de mí Es donde el mundo es mi canción, el que me dé mi corazón Tú solo eres la mujer, aquí te ha dado mi querer Y de mi herido de ti, mi herida hasta morir Por eso yo descanso a ti, en toda tu vida de mí Y de mi herido de ti, en toda tu vida de mí Tú no sabes que sin ti, en toda tu vida de mí Y de mi herido de ti, en toda tu vida de mí Y de mi herido de ti, en toda tu vida de mí Tú no sabes que tú no tienes nada para mí Y de mi herido de ti, en toda tu vida de mí Y de mi herido de ti, en toda tu vida de mí Y de mi herido de ti, en toda tu vida de ti Y de mi herido de ti, en toda tu vida de ti